Hola y bienvenido, yo soy Adriana Castillo Jantos, un correo de bienes de raíz y experta en finanzas. Y hoy en el segmento de casa vamos a estar hablando cuál es la diferencia entre una carta precalificada y una carta preaprobada para las personas que van a comprar propiedad, sea tierra, casas individuales o condominio. La diferencia de una carta precualificada, que quiere decir pre en Jantos y las calificaciones. Básicamente lo que está diciendo es que este tipo de carta se genera cuando usted habla con la persona, el banco, la identidad que le va a prestar el dinero para comprar la propiedad. Usted habla con ellos y les dice cuál es su situación financiera, cuánto gana, cuánto son sus deudas. Y entonces, basado en la prescripción que usted dé, ellos le van a dar un cálculo de cuánta casa puede comprar o cuánta propiedad puede comprar. Pero esto no es verificado. Esto es basado solamente en lo que usted ha dicho. La diferencia entre la pre-approved es cuando el pre-approved es cuando ya la información como sus talones de cheque, sus impuestos, su FICO, su número de crédito, sus deudas han sido verificadas y analizadas. Y ya le pueden dar una determinación de cuánto puede calificar, cuánta casa puede comprar, propiedad o tierra o condominio, cuánto le van a prestar y cuál va a ser la tasa de interés. Entonces, como lo explico a mi cliente, básicamente una pre-qualify o una pre-qualificación es para una carta inicialmente para usted, para que usted mire más o menos cuánta casa puede comprar. Y esto es basado en su honestidad. Usted tiene que ser honesto con la persona que va a dar los números para que ellos le puedan dar una respuesta honesta, ¿verdad? Basado en lo que, y voy a ser honesta, sino basado en la criterio que usted le da. Entonces, tiene que ser claro con esta información. Y entonces, es para usted que sepa cuánto o qué es lo que va a necesitar para poder obtener una carta pre-aprobada. Ahora, la carta pre-aprobada es cuando se otorga o se da, cuando ya han hecho estos análisis. Y entonces, cuando usted ya tiene esa carta, usted puede ir con el representante que le va a ayudar a comprar. Ya pueden ir a comprar la propiedad y someter una oferta. La diferencia va a ser que si usted tiene una carta de pre-qualificación, va a ser que es basada solamente en lo que usted ha dicho y quieren someter una oferta, y entra otra oferta que ya tiene una carta pre-aprobada, van a tomar la oferta que está con la carta pre-aprobada, porque esto ya está verídico. O ya saben que esta gente tiene dinero para comprar. Y entonces, se va a quedar, ¿verdad? A ver, va a dejar triste porque no va a poder comprar la propiedad que quieren. Entonces, es buena práctica ir de compras de propiedad cuando usted ya está pre-aprobado, no pre-qualificado. Entonces, voten la parte pre y solo piensen calificado y aprobado. Antes de ser aprobado, tienen que tener calificaciones. Entonces, es la forma para acordarse. Espero que esto les haya servido y hasta pronto.